El Cardenal Alberto Suárez Hinda dio a conocer el posible itinerario que llevará a cabo el Papa Francisco en su visita a México el próximo año, así como también las principales acciones que realizará con la sociedad católica. El día de gracia para Michoacán sería el martes 16 de febrero, ya estamos en cuaresma, el miércoles anterior es miércoles ceniza, de manera que el ambiente y la liturgia serán propios de ese tiempo litúrgico. Suárez Hinda manifestó que el sumo pontífice pernoctará siempre en la Casa de la Anunciatura Apostólica en la Ciudad de México y la última ciudad que visitará será Ciudad Juárez, Chihuahua. La agenda aún no es definitiva, falta la aprobación de su santidad. Para Coasar TV, César Hernández. Morelia espera la visita de más de dos millones de personas en febrero para la visita del Papa Francisco. Por tal motivo, se prepara la logística necesaria para la atención y recorrido del distinguido visitante, señaló Adrián Huerta Leal, coordinador del Comité Organizador de la Visita Papal. Allá abordará el Papamóvil y hará el primer recorrido que es al Venustiano Carranza, donde tendrá una misa con sacerdotes y religiosas. Después, alrededor de la una de la tarde, se trasladará a Catedral. Al término de su visita en la Catedral de Morelia, recorrerá el mayor trayecto rumbo al Estadio Morelos, en donde cientos de personas lo podrán observar, ya sea en el trayecto y en el evento dentro del inmueble. Tomará sus alimentos en el anexo de Catedral y descansará un poco para irse al recorrido prácticamente más largo que sería al Estadio Morelos. Huerta Leal manifestó que se hará un trabajo de coordinación monumental en el que serán necesarios más de 13.500 jóvenes voluntarios y más de 36 kilómetros de cuerda para el recorrido de su santidad el próximo 16 de febrero. Con información de César Hernández, informa Coasar TV. Fue un logro de fe y perseverancia el que el Papa Francisco llegara a visitar Morelia. La idea ya se estaba gestando desde hace más de un año por un grupo de morelianos decididos a no renunciar a este sueño. Cuando él estaba ya como cardenal, nos dice pues está moviéndose un poquito la cosa, pues qué bueno, va a Estados Unidos y cuando regresa que dice que quería visitar México por la Virgen de Guadalupe, pues más apretamos. Y él ya con sus relaciones ya como señor cardenal nos da la noticia que puede ser que venga su santidad y ese es el resultado de mucho, de un año de trabajo. Cistos Rangel señaló que detrás de ellos siempre estuvo una buena parte de la sociedad civil, quienes hicieron posible que los michoacanos pudieran tener la presencia del pontífice en febrero del próximo año. Con información de César Hernández, informa Coasar TV. La sociedad civil ve como un buen augurio la llegada del Papa a Michoacán. Después de los difíciles momentos que ha pasado el Estado, la visita puede ser un aliciente para los ciudadanos, sin importar el credo o religión, señaló Roberto Ramírez. Todos tenemos esta sensación de que vamos saliendo adelante de aquel bache, pero necesitamos reforzar con un mensaje alentador de su santidad y que infunda a toda la ciudadanía, o sea, católicos y no católicos. El titular de Fusidim dijo estar emocionado porque espera que con las palabras del Papa Francisco, cambie para bien la situación del Estado en beneficio de las familias michoacanas. Para Coasar TV, César Hernández. Cientos de policías marcharon por las calles de Morelia y se plantaron fuera de casa de gobierno para exigir pagos de prestaciones y quincenas vencidas desde el mes de septiembre. Para resolver el problema, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública establecieron mesas de diálogo para no ver afectada a la población. Sin embargo, los pagos anteriores, como les comento, son pagos que tenemos que analizar. O sea, yo no me puedo ser responsable de eso. Sin embargo, sí puedo ser responsable de que buscar la forma para que se les paguen. El funcionario resaltó que se busca llegar a una pronta solución para el pago a los uniformados. Para Coasar TV, César Hernández. El mezcal se ha estado consolidando gradualmente en otros países como una bebida típica de México, junto con el tequila. Tanto así que se comercializa más fuera del territorio nacional que dentro del mismo. La producción de mezcal es fundamental y un dato bien interesante es que hay una demanda mayor de exportación que el consumo interno que tenemos. Eso abre una ventana de posibilidad para fortalecer el comercio. En el Encuentro Nacional del Mezcal participarán dos estados con más de 108 marcas de mezcal y se llevará a cabo en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia los días 27, 28 y 29 de noviembre. Con información de César Hernández, informa Coasar TV.